¡Muy feliz miércoles y avanzamos en esta segunda semana del mes de marzo, tercera semana de cuaresma! Y queremos escuchar el Evangelio tomado en San Mateo en el capítulo 5 del versículo 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar pleno cumplimiento. Yo les aseguro que antes que acaben el cielo y la tierra, no dejarán de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno solo de estos preceptos menores y enseñe esto a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Jesús aparece hoy día como la plenitud de la ley. Y la plenitud de la ley está basada sobre todo en este mandamiento que Jesús le dice a los discípulos en la última cena. Amense unos a otros como yo los he amado. Y el Señor los ha amado hasta dar su vida. Ahora, el precepto del amor, que es el precepto fundamental de la vida religiosa, es la que invita a Jesús hoy día, es lo que invita al Señor hoy día, a que nosotros podamos vivir. Este precepto del amor, el amor a Dios y amor al prójimo, que van siempre de la mano, y que involucran poner el corazón en todas las cosas, hacer el bien a los demás, buscar sobre todo la justicia, la verdad. Este cumplimiento de los preceptos del cual habla Jesucristo en el Evangelio de hoy, tiene como fundamento central poner el corazón en todas las cosas y amar con todo el corazón. Y este amar con todo el corazón significa, Señor, yo pongo mi confianza en Ti y me abro a los demás, a la misericordia. Cumplir los preceptos no es solamente quedarme en una cosa externa, no es solamente que marco el paso, sino que cumplir el precepto significa sobre todo que estoy viviendo en esta dimensión del amor permanentemente, que en el fondo todo mi ser, todo lo que hago, todo lo que respiro, todo lo que voy realizando, tenga como motor aprender a amar mejor, aprender a ofrecer lo mejor de mi vida, aprender a darme y acoger a los demás. Y este darse y acoger significa también que yo pueda desprenderme de mí mismo, de mi amor propio, para poder perdonar cuando sea necesario, como lo escuchábamos ayer, para poder vivir en la verdad, que es tan necesario hoy día, en tiempos donde parece que la mentira es casi institucionalizada, cómo vivimos en la verdad. Y vivir en la verdad significa vivir en la transparencia, en la honestidad, significa también que yo quiero vivir con una transparencia única, que el mismo que está frente a ti es el mismo que estará junto a otro y es el mismo que estará en el trabajo, en la casa, que no me pondré caretas para poder agradar a todo el mundo, sino que viviré en esta verdad de la vida. Hoy día el Evangelio es una llamada sobre todo a cómo ponemos el corazón y cómo vivimos de esta caridad. El gran mandamiento es este, amar. De hecho, San Agustín lo dirá así, ama y haz lo que quieras, porque cuando yo amo nunca le haré mal a nadie, porque cuando yo amo nunca hablaré mal de nadie, porque cuando yo amo nunca buscaré el provecho personal, sino que pensaré también en el otro. Cuando yo amo nunca seré egoísta, sino que abriré mi corazón a los demás. Que cuando yo amo siempre estoy abierto para acoger, para recibir. Entonces, desde esta perspectiva hoy día, pidamos al Señor, Señor, enséñanos a amar como tú nos amas, enséñanos a vivir en este mandamiento del amor, enséñanos, Jesús, a dar nuestra vida por los demás. Que tengan un feliz miércoles y el Señor les acompaña. Amén.